Dios mandó al ángel Gabriel a Nazaret, ahí vivía una joven llamada María, era virgen y estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, el ángel se le apareció a María y le dijo María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, no tengas miedo pues tú gozas del favor de Dios, ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús, será un gran hombre, lo llamarán hijo del Dios Altísimo y Dios el Señor lo hará rey, su reinado no tendrá fin. María le preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo posará sobre ti, por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios, para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. No sabías que tú irías. Tu Hijo Jesús caminará en las aguas Tú sabías que tu Hijo Jesús vino para salvar Sabías que tu Hijo Jesús nos vino a renovar El niño que hoy salvas pronto te salvará Tú sabías que tu Hijo Jesús dará la vista al ciego Tú sabías que tu Hijo Jesús al mar dirá está quieto Sabías que tu Hijo Jesús con ángeles vivió Cuando besas a tu niño besas el rostro de Dios El rostro de Dios Cielos verán, sordos oirán, los muertos vivirán Cómo saltarán, mugos cantarán Cuán grande es el Señor Uniquad, uniquad even, uniquad even, uniquad even Magnificad, un grand son Uniquad even, uniquad even, uniquad even Magnífico, el gran yo soy, el único Rebentor. 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 Magnífico, el gran yo soy. Magnífico, el gran yo soy, el único Rebentor.